este es el tercer festival este es la sede de Lila mujer este es el taxi con que nos vamos yo soy Juan del Escobar comiendo un buñuelo y café apenas vamos para el taller estamos en el colegio aquí en la sala de salón 18 sala de internet buen internet esta es la sala donde vamos a dar hacer videos para internet una parte de mi colegio que mas me gusta voy a recibir el descanso y el refrigerio vean pueden ver la gran fila que van a recibir el refrigerio del colegio ese es el jugador de lluvios de lluvia colegio de lluvia Lo que estén dando, fuera que sea galletas, avena, empanadas, dedos, lo que sea, se acercan a recibirlo porque es una parte muy emotiva. Ahí la gente se anima a estudiar más. ¿Cómo es el proceso aquí? El proceso es que nosotros llegamos desde las 7 y media de la mañana a hacer los alimentos con mucho amor, que es para ustedes. Pero hay niños y niñas que no lo valoran, no saben con cuánto sacrificio lo hace uno con mucho amor y a veces nosotros petemos los alimentos tirados, pero bueno, no son todos. Yo me llamo Kevin, yo me llamo Kevin Levin, estamos en el colegio multipropósito, somos de multipropósito y lo que me gusta es cantar y bailar al piso. ¿Y me regalas algo que te ocurra? Algo que me ocurra, algo que me salga de la mente, bueno. Estamos aquí en la sala del sistema, más que conectado, llamando a las nenas, no importa lo que hagan y tampoco lo que digo, para mí lo que aprendo es un gran sacrilejo. Papi, no seas tan pendejo, no te acerques a mí, eso es muy charejo, algo real, algo que te voy a improvisar, lo que nos enseñaste hoy, lo que nos enseñaste hoy, está el cabrón, rey, pa' ti y pa' todo el mundo, pa' los chamacos que están en la calle como vagabundo, pa' ti papi, pa' que te los lleves. Ese es el almuerzo, es, Miércoles, dos y media, casi tres, día dos. Y yo ahorita le estaba mirando a las cuchecas y ya la mujer me dio cuenta que yo le estaba mirando a las cuchecas y le estaba mirando a las cuchecas y le estaba mirando a las cuchecas con las cuadradas con la marca. Me dirijo a Casa Ocio a reclamar unos civis, a bajar un pelado y ahí voy al Centro Cultural y ustedes siguen el negrito? Pues lo que voy a ir aquí por acá. Bienvenimos a la Casa Ocio a parcharnos un rato, a trabajar. Así es como trabajan los tesos. En el parque del perro rodeado de hojitas de Guayacán que llueven del cielo. Todo el Guayacán, ese es el parque del perro. un de las redes Sims 4 Unos, dos, 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 tres, día de la ciudad. Unos, dos, tres, día de la ciudad. Y uno de los de las vidas. Unos y dos, cuatro. Unos, dos, tres. La biblioteca Esto va a ser que? Un camerino Entonces aquí va a ir todo organizado El punto va a ir la ropa Arriba va a ir como la ropa de dólar Van los sombreros Gafas De gafas, de accesorios Ah vos tenés colección de Pues no es colección, es que yo trabajo en eso Yo hago vestuario Entonces tengo de todo, entonces quiero tener aquí todo organizado Que sea como el closet Y esto era que antes? Esto era antes un baño Aquí estaba el inodoro El cable, va con una alfombra negra con tapetes rojos La machera Era chimba Este es casa ocio Aquí queda el cartel Todos tienen muy bonito el parche Es bonito Esa gente es la que menos trabaja, por supuesto Esa es la comida de hoy Ellas ven Esta es la comida Esto soy yo Estoy tomando coca cola Raro, raro Me devuelvo otra vez para la casa Lila En el distrito Hay que estar en mi festival un momentito Ahí les voy contando ¿Cómo así? La noche no Porque la noche pues el peligro Sí O sea no están amarrados Estamos disfrutando del calabozo No 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 Por lo menos Ejemplo Eh… profesionales nosotros conseguimos Y personas Que puedan trabajar Y todo el mundo puede estar medio No, escúchenme ¿1 y 27? Tráeme y errores que tenemos